que lo que mi gente bienvenidos a otro videito de su canal favorito de máquinas traga monedas vamos a apostar nuestros cuatro mil pesos vamos a ver cómo nos va en este jueguito espero que bien qué tal el último juego que me eché de torre estuvo buenísimo buenísimo vamos a ver cómo me va en este esperemos que también muy bien y que se haga costumbre no como ven amigos o ustedes qué opinan vamos a darle ya saben a conteo de billetes con todo de billetes en las torres tenemos 6 y en total son mil dos mil tres mil 500 6 y luego 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 y 4 de acá 29 premiazos me gustan esas torres tenemos tres torres más torrecitas y bueno hoy día 10 de mayo feliz día de las madres desconozco si sea solo en méxico o sea internacional pero de verdad a todas las señoras que nos ven y que son mamás muchas felicidades en su día gracias por reganarnos un poquito de su tiempo en este día tan precioso y maravilloso deseo que la pasen muy muy bien y que disfruten mucho el día con sus seres queridos sobre todo pues con los hijos no porque no se trata el día de las madres de pasarlo con los hijos y pues si estás en el vídeo y ya pasó pues este vídeo se subió un 10 de mayo así que por eso me permito felicitarles y espero su comprensión y que la hayan pasado muy muy bien la base de toda persona es casi siempre la madre porque también por ahí hay historias muy tristes verdad pero bueno no vamos a hablar de eso ahorita vamos a concentrarnos en el día qué es y cómo se festeja va vamos a darle ahí va ya el de a 50 ya cayendo vamos a ver qué más le damos por acá hay buenos premios hay buenos premios sobre todo en las torres vamos a ver qué tan fáciles o qué tan difíciles se pone verdad vamos a darle bien eso nada ya hay 5 1 2 hay 5 ya aquí abajito en cada nivel de abajo ya tenemos 5 5 premios Vamos a ver Vienen poco a poco Poco a poco Vamos a darle So Sigue más, sigue más Bien Otro premio más por la derecha Que baja de nivel Ya que empiecen a venir Ya que empiecen a venir A ver Uy, ya de en medio, bien, cayó en medio Empujó muy bien por el medio Va So Uy amigos, saluditos A todos, gracias por estar aquí Gracias Por seguirnos viendo Por sintonizarnos En el canal, o más bien Por darle click Cuidado, aquí es dándole click Aquí no es sintonizar Como en el radio o la tele Aquí Se le da click a los videos Y ya estamos Me alegra que les siga gustando Y hacemos todo lo posible Para que esto sea súper entretenido Ahí va ¿Cómo fue la nueva musiquita que le pusimos cuando cayeron Las torres? Opinen Se las quitamos Le dejamos la anterior O le ponemos esta O buscamos otras Opinen Me gustaría saber qué piensan A mí me gusta porque están como muy animadas Así la canción Es como muy animada Mucha más La otra si era de felicidad Porque ya ven su olvido ¿Cómo iba? Así no? Pero era como de felicidad ¿No? Y esta es este Más como una combi Así que Que demuestra así como No sé Algo Algo A ver Uh Ahí va Bien Eso Ahí viene ya cayendo A ver Ahí vienen las torrecitas Las torrecitas baby Las torrecitas minis Que también es un buen premiecito Por las monedas Es un buen premiecito Por las monedas Vamos a echarle Eso ya viene Tiene premio Uy Pensé que ya venía Pensé que ya venía Ya vienen las torres A ver cuál cae primero Bueno Me refiero a las babies Las torrecitas babies Ay Creí que ahí iba a caer A ver Vamos a ver Este lado Voy a tirarle A dos mejor Tiene una La va Lleva Muy muy lenta La de en medio Va a caer re bien Directita Por la resbaladilla Así va a caer Muy muy bien Va Uy Todo se está moviendo Ya vengan Las pequeñitas Eso Eso Muevan todo Muevan todo Cerca Muy cerca A ver ahí Casi casi A ver con este tiro Eso bueno Empieza a aumentar La emoción En mi La verdad Empieza a aumentar Porque sé que ya van a quedar Las pequeñas Y a mi Me sigue Infezando Mucha adrenalina Es irme Aléxito ¡Qué bonito, papi! Es sin miedo al éxito, papi Buena, buenísima Completa Y ha caído en monedas Y doble premio Uno de a 100 y uno de a 200 ¡Ay! Muy bien Muy, muy bien La verdad Que nos cayera esa Digo que nos da monedas, nos da premios Ahí va Vamos a darle ¡Qué raro, ¿no? Que ahora primero caía la del medio En vez de la derecha o la de la izquierda Siempre cae la de la derecha o la de la izquierda No sé si el tamaño tenga que ver Pero Pues por mí Está excelente Ya que las del medio siempre son Las más difíciles Ahí va ¡Uy! La de la izquierda No me hace con esa Casi A ver Tiro triple para que ya de una vez caiga ¡Uy! Le falta Pero si poquitito, poquitito Ahí va otro tiro triple Bueno, también a la de la derecha Ya puede caer cualquiera A ver, vamos a la derecha Igual esa sí cae ¡Oh! Me dio un premio de a 200 Pero la de la derecha ya Ya está acá Ya va a caer, ¿eh? O sea, no sé de qué está agarrada ¡Aaan ¡No puedo caer! Que les dije Que les dije mis amigos Ya no sabían ni de que estaba agarrada Pero cayó Y me aventó Un triple premio Que es un billete de $200 Y dos de a $50 Ahora si ya La de la derecha Oigan pero como que se quiere ir para atrás La de la derecha No me había fijado Vamos a seguirle dando Ahorita va a caer Ahorita va a caer Poco a poquito Poco a poquito Pero hay que darle poquito a poquito A ver que pasa A ver aquí Bien Premios eso Buenos premios Ahorita va a caer Ahorita va a caer Premios más torres Que felicidad amigos Ahora fue uno de a 100 Y uno de a 50 Ahí vamos sumándole Ahí vamos sumándole para eso de Para esos temas de Juntarlo de la apuesta ¿Verdad? Bien, aquí seguimos dándole Ahora si, vámonos Completamente ya por los premios Grandes, por los premios mayores Vámonos con todo Otro premio más Acaba de caer por la derecha Ah, fue doble, no sé si fue doble O estaba atorado uno, pero me aventó Dos billetes de a 100 pesos Ahí está A ver, vamos a ver esta de la izquierda Vine acercándose Súper rápido, eh Súper rápido Ahí va Uy Súper, súper rápido amigos Que se viene acercando Oh Buena por esa A ver, vamos a darle otra Ahí Ahí viene Ahí viene Premio, premio, premio No cayó, se atoró Ahorita tiene que caer Ahorita tiene que caer Vamos a darle Eso Vamos, vamos Seguimos A ver amigos Me asomé aquí Tengo unos premios Acumulados Vean Aquí hay varios Aquí abajito A ver Ahí hay varios, eh Ahorita van a caer aquí Vamos a darle por la izquierda Para que caigan Ahorita van, va Vamos Vamos Ahí está Ahí está Ya vienen, eh Ya vienen, ya vienen Y una Nada bien Por la derecha No hay que olvidarnos De la derecha Otra más Eso Uy, uy, uy La del medio También ya viene Vamos a ver Qué hacen Vamos a ver Ahí está Ya la de la izquierda Cayó Y liberó Algunos premios Cayó uno De 200 Y liberó Otro Que estaban ahí Otro De 200 Y otro De 50 A ver Déjenme asomo Va todavía yendo De 50 Ya atoradito Vamos Vamos a darle Ah, se está deshaciendo De su base De la izquierda Miren, se dan cuenta Que ya no tiene monedas Ahí va Eso Bien Vienen, vienen, vienen A ver cuál va a caer primero ¿Cuál creen que caiga primero? Yo digo que la de La de la derecha Pero hacia allá Porque de allá ya se le cayeron las monedas No sé cómo se le deshicieron Se le deshició la base De una manera muy rara Lo voy a ver este video Lo voy a ver Porque se deshicieron de ahí Rarísimo Eh Rarísimo Vamos a darle A ver Premio 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 Creo que es el de 50 Que estaba atorado Es que me estoy concentrando A ver En las torres Eh Una disculpa A ver No La del medio Si viene para acá Las otras no sé Pero creo que la del medio Si viene para acá Si no Es que asegurar Ya es difícil Asegurar es difícil Si La del medio Es que me da lexito Papi La del medio 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 Ahora si la del medio cayó primero Buenos juegos, buenos, buenos juegos Y nos dio el billete grande de a mil y su amiguito el de a 500 Bueno, más bien el de a mil porque son dos billetes de a 500 Uno más acá y otro de a 50 Buena, que más puedo decir de ese tiro Ya tiramos la primer torre A otro premio más Vamos a sacarlos de una vez para que no se quede ahí haciendo bulto Espérenme, ahí está, es uno de a 100 Aquí porque no lo vieron bien Y ahora si amigos Un tiro por la izquierda Y otro más por la derecha Y así nos la vamos a llevar Uno y uno Uno y uno No, no, si me vieran aquí ustedes Atrás del tripi, el celular Parece que estoy bailando vals Dos pasos a la izquierda Y luego dos pasos a la derecha Y luego dos pasos a la izquierda Bueno, no, me estoy echando un buen bulto aquí, eh Atrás del cel Ahora sí que detrás de cámaras ¡Ayúh! ¡Ayúh! Buena, 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 excelentísimo, otra más, muy bien, a ver, doble de a 500 y uno de a 50 pesos, ahora sí me siento que voy a dejar pelona la máquina vacía, vamos a ver, vámonos del lado izquierdo, también del derecho porque ahí hay unos de a 200 buenísimos, además de monedas, una de a 5 también ya va a caer, ahí está, ya cayó el de a 100, el que les había comentado, el de a 100, aquí está, vámonos por la derecha, oh, el de a 200, buena, por ese también iba hacia la derecha, también iba por este, y ese también, este ya está pendiente ese, está pendiente este de a 200, vamos a darle, a ver, por la derecha, buenas monedas, vamos a ver, ahí va esa, ahí va esa, vamos a seguirle dando, bien, también por la derecha, para que tenga el de a 200, a ver, a ver ahí, a ver ahí, todavía le falta más, un de a 100, uff, otro más, bien, como que veo como que ya no le está haciendo nada, pero que ha pasado, me estoy preguntando que ha pasado, a ver ahí, a ver ahí, otro más, por la derecha, nada, empuja, ay, como que vi que bailó esta torre o, no sé, está bailando, está bailando, vamos a ver, ajá, no, es toda la, es toda la base, es toda la plataforma, se está moviendo bien raro, pero súper, súper raro, bueno, nosotros vamos a seguirle dando, ¿verdad? que se mueva, que se mueva, que la tambalee un poquito, bien, ahí está, ya tengo el de a 200 de la derecha, muy bueno, varias monedas se quedaron ahí, vamos a ver ahorita de este lado, a ver qué pasa, vamos a darle, vamos a darle, solo nos faltas tú, o sea, la torrecita, uy, uy, se van a empezar a hacer acordeo, no, 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 ojalá que no, a ver, pareciera como si fuera a caer hacia atrás, amiguitos y amiguitas, amigos y amigas del señor, tragamonedas, eso, ahí está, otro de a 200, casi limpiamos la máquina, casi, casi limpiamos la máquina, si no es por de a 100 que está en la puerta de la casa del duende, limpiamos esta máquina, uy, 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 la torre está a entre caer hacia atrás y hacia adelante, está inclinada hacia atrás, pero de abajo se está deshaciendo, está indecisa la maquina, la torre, está indecisa, torrecita, ya no se mueve, no se si esté atorada, o vaya hacia atrás, o qué onda, a ver, vamos a ver, eso, ahí está, no, voy a empezar a echar de una en una, porque se están amontonando y no quiero eso, ahí, uy, ah, empujó, empujó bien, eso, ahí van, ahí van, ya, 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 cayeron bien, y si liberaron un espacio atrás, no se alcance a ver, ahí está, sigámosle, bueno, le voy a echar unos tiros por la derecha, para ver, algo deben de ayudar, y aparte a ver si también me da unas monedas, va, miren, acá se caen muy bien, vámonos, allá por la izquierda, eso, ahí está, uy, abrieron bien el espacio, eh, se abrió muy, muy bien el espacio atrás, tiros simples, o tiros de uno que le eché, abrió re bien, bien, uh, la la, chulada, ahí va, casi, vámonos, bien, eso, a la derecha, a ver si me daba monedas, no quiso, a ver, por la izquierda, vamos, torre, vamos, tú puedes, torre, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, otra vez, están encimando, vámonos de alguna, para que vuelvan a abrir el espacio, a ver si cayó bien, pero fue muy en medio, esa también hizo buen espacio, buena, ahí están, buenos tiros, buenos tiros que nos estamos aventando, no, ya no, ya no, nos vamos a tener que ir por la derecha, ah, qué buena fue esa moneda, para que abra más espacio a la izquierda, luego también de aquí, abre espacio, ahí está, a ver, se nos complicó, amigos, se nos complicó por la izquierda, uno, ahí va, ahí va, poquito a poquito, acordeón hasta la parte izquierda, que empiece a sonar el acordeón, porque ya se nos está haciendo ahí, ahí va, bien, íbamos bien, íbamos bien, y aquí nos pararon en seco, pero no importa, aumentó el grado de dificultad, pero no disminuyen los ánimos, yo soy igual de animado, ya quiero que caiga, a ver, ahí va, ahí va, hasta ya se abrió un espacio, aprovecha la moneda, bien aprovechado el espacio, voy a seguir tirando una en una va, es que si tiro de más, seguro se amontonan, se amontonan, ya va el otro acordeón, no, 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 no te formes, por favor, derecha, 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 la flecha, voy tanto por la derecha, en lo que ahí se, se acomoden, no, mis monedas, otra vez, aquí no me quedo al contrario, agradezco de todo lo que me gano, de todo lo que me llevo, muy agradecido, la verdad, yo me siento, y aparte de tenerlos aquí conmigo, a todos ustedes, dale like, comenta, y si no estás suscrito, suscríbete, ahí va, creo que ya, vámonos de a tirito, de a tirito, para no, para que no se acumulen, para que no se acumulen, eso, otra vez, otra vez, otra vez, no importa, no importa, vamos a ser pacientes, ahorita, con paciencia, van a ver como la bajamos, vamos a ver como la bajamos, pero con paciencia, vamos a darle, ahí que se vayan acomodando, que se vayan, que se vayan acomodando, vamos a ver al lado derecho, bien, íbamos muy, muy bien con esa torre, de repente algo pasó, a ver, sigue, 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 ya me acepta una moneda acá, si me la acepta, si me la acepta, cae bien, cae bien, cae bien, no te tardes monedita, vamos, 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 tú si puedes, tú si puedes, esta es la buena, bien, tiro doble, porque la anterior se atoró, bien, paso, uy, bien, 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 ahora vamos a dar otro tempecito, va, ay, 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 buena, monedita, monedita, bien, 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 hasta la izquierda, le he hecho espacio, le he hecho espacio, le he hecho espacio, le he hecho espacio, vamos a darle, eso, vamos, y ahora la torre ya quiere caer, pero quiere caer hacia atrás, todavía, fíjense nada más, eh, todavía quiere caer hacia atrás, vamos, 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 torre, vamos, torrecita, vamos, eso, vamos a darle, ya, tiene que caer, tarde o temprano, tarde o temprano, no, vamos a echarle, a ver si con un acordeón, porque si no, no lo vamos a bajar, viene, permiso, se atoró, pero tremendo, eh, tremendo, se atoró, buenas monedas para mí, cada vez lo más, más inclinada la torre, cada vez lo más inclinada, vamos, vamos, ahí está, creo que ya la está moviendo, creo que ya la está moviendo, o fue mi imaginación, lo que pasó ahí, no, así la está moviendo, así la está moviendo, vean, vean, hasta tiró la base, hasta tiró la base, vamos a ver qué más hace, se mueve, está rudo, bien, bien, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, de repente se puso rudo, de repente se puso rudo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, oh, oh, Hacia atrás, hacia atrás Y en el mero En el mero, mero Acordeón, así que todas estas monedas Que nos de Pues ni modo amigos No hay otra más que echárselas a la acordeón Hasta que nos empuje Mira, vamos a hacer esto El acordeón lo vamos a hacer, pero nos va a empujar monedas Que se las vamos a volver a echar para ganar Estos de a mil Perdón, estos de a quinientos Que suman mil Ahorita, ahorita Vas a ver Vean, ahí vienen ya Eso Buenas monedas Buenas monedas Ahí está Atascando la máquina Pero así Vean nada más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí se cayeron Ya se atascaron las monedas Eso nunca me había pasado Ahí ya no bajan Ahí está, ahí está Ahí va, ya bajaron Uy, esto va a estar bueno, eh Esto va a estar divertidísimo Ni modo, yo que más hubiera querido que cayeran hacia mí Hacia adelante Pero Pues pasó así Y qué puedo hacer yo, ¿verdad? Lo bueno es que Todas las monedas de enfrente Nos las vamos a traer hacia acá Miren, miren Ahí va a quedar Unas cuantas Muy bien, eh Muy bien Y que siga la fiesta De monedas Eso Es que no hay de otra ya No hay de otra, no hay de otra Le vamos a tener que echar una torre completa ahí atrás Pero no hay de otra, amigos Literalmente Es lo único que se puede hacer Ay, ay, ay Qué divertidas me doy por aquí, eh Qué divertidas, de verdad A ver, aquí Como para A ver si también acá me quiere tirar monedas Sí me tiró monedas Muy bien Mismas que le voy a seguir echando Ahí viene Eso Monedas, monedas Que vienen Los de a 500 acercándose Ahí está Se quería deshacer Como que se quiere deshacer El acordeón, eh Como que se quiere deshacer Me convendría Porque vendrían Varias, varias monedas Ahí va Buena Ahí vienen más Yo sé que esto no es el mejor juego Y que no les gusta a ustedes así Pero Pues la verdad yo me estoy divirtiendo Muchísimo Muchísimo Nada más viendo qué pasa Ya que esto es algo nuevo para mí A ver Ahí vienen los de a 500, eh Ahí vienen Buena Buena Que me den monedas Porque monedas Es lo que yo necesito Otra vez Buena 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 Uy, 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 a ver, échame más, échame más Vamos Vamos Si baja, si baja, tiene que bajar Tiene que bajar Amigos, no sé en qué momento dejó de grabar Que porque se sobrecalentó Pero yo aquí le voy a seguir dando, eh De todos modos, acá a la izquierda Vean cómo le da, es que el calor acá está tremendo, eh Y yo estaba, échale y échale y échale Voy a cuidar más Pero le estoy echándole y echándole y echándole Y ahí van, eh, ya se... Ya se mataron ahí, eh Si no me había pasado de que se mataran ahí Híjole, ya se atoraron varias Ahí cómo le hacemos Jamás, jamás me había pasado eso, eh Uy, uy, uy Uf, amigos, el calor está Tremendo, de verdad Está tremendo Y el celular se sobrecalienta Y deja de grabar, eh A ver Vamos a darle, vamos a ver qué ahora sí Y eso que no estoy ocupando ni flash, ni nada A ver amigos, cómo resuelvo esto, eh Cómo resolvemos esto De que ahí se están atorando Eso sí, ya no me gustó Contra eso sí, no sé si pueda Estamos en problemas El celular sobrecalentándose Las monedas atorándose ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero hay que hacer algo A ver, a ver Creen que si le echo más caiga Nunca, nunca se me habían atorado ahí, eh Están bien atoradas Creo que sí voy a pedir Que me las desatoren o algo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Sí, sí Sí, porque si no Espero que vean No bajan ni haciendo vibrar la máquina Bajan, eh A ver Ahora sí, yo creo que sí, amigos Voy a pedir Que me desatoren o algo Porque A ver, vamos a tirarle más Vamos a tirarle más No, ya están bien atoradas Ya no bajan con nada ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer Bajé un poco más Este de a 500 de acá Sigue avanzando, eh Sigue avance y avance La verdad A ver, vamos a darle Las monedas que tengo aquí Y si no, pues ya veo ¿Qué hago, va? A lo mejor y ahorita caen Tengo unas monedas a casa Voy a echar Tomo, ya tiramos unos buenos premios Avance el de a 500 Avance, avance Ahora sí Hicimos el amontonadero, eh Pero vean O más bien Escuchen Como las monedas Pues no nos dejan de caer Otra Es que yo veo que sí avanzan los billetes Miren, ahí están avanzando Me está dando monedas Pues ahí está bien Mientras avancen los billetes Y me den monedas Ya ahorita vemos Qué onda con eso, va Moneditas, moneditas Sigan cayendo, moneditas Al lado derecho A ver si me da algo Buenas Siguen cayendo monedas, eh No, pues con eso me basta Con eso me basta Ahí va Ahí va Ya están cerca de caer ¿Qué hacemos amigos? Están muy muy cerca de caer Vamos a seguirle Vamos a seguirle Ya están aquí Casi, casi abajo A ver Amontonadero de monedas Amontonadero de monedas Amontonadero de monedas Pero pues Qué le vamos a hacer La otra es dejar de echarle Pero pues Vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a seguirle Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya está deshaciendo El acordeón También que venía También que venía La torre La verdad Pues ya Vamos a echarle Las monedas que tenía De la torre Se las voy a echar todas Vamos aquí arriba Tengo los premios A ver Tan solo aquí van Mil Mil Dos mil Dos mil Quinientos Si, si, si Si, si Si sale Si sale Vamos Eso Bien 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 por la derecha No sé si hubiera preferido Que siguieran haciéndose Acordeón Que como se están haciendo Creo que es preferible El acordeón Porque empuja más Que esto Habían visto Un amontonadero Así de monedas Amigos Habían visto Un amontonadero Así de monedas Vean nada más Vean nada más Siguen cayendo Ahí están cayendo Ahí están cayendo A ver De la izquierda Ya viene Ya viene Ya no me voy a apurar Ya nada más Me voy a apurar Porque ya nada más Estirarlos Pero todavía falta No cabe Un paso Buena cantidad De monedas Un amigas Y El acordeón Como Un amigas Deo todavía me sobran monedas así que esto no crean que ya se está acabando porque hasta me sigue dando le voy a dejar tantito creo que hay unas como atoradas ahí está viene ah ya cayó la 500 falta el otro ahí viene ahí viene amigos que les dije vámonos vámonos como una vez me hicieron un comentario cambio billetes por monedas para después volverlas a cambiarlo por billetes bueno así es esto ya viene ya viene ya viene vamos 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 a ver le voy a echar a la derecha a ver que pasa la verdad es la primera vez que me pasa esto y por eso estoy experimentando por favor amigos para que ahí lo comprendan sobre todo en los comentarios vamos a darle así se está moviendo de la izquierda le echa por la derecha se mueve por la izquierda me dio algunos premios vamos a ir ya por la izquierda vamos a darle vamos a darle sigue bien ya no se ha sobrecalentado ahí vamos ahí vamos ahí vamos es que qué calor hace amigos calor aunque hace acá en la ciudad de México eso bien vamos 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 a punto de caer a punto de caer a punto a punto de caer a ver las monedas que aquí me aventó se las voy a regresar ahí está uy cayó hasta acá cayó hasta acá ya no le falta nada para que venga hacia acá no sé si le dé a la derecha ya viene ya viene ya viene los de A500 están súper cerca súper cerca ahí está ahí está uy 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 no 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 en serio que el billete de acá de la izquierda ahí está ahí está ahí está ya su buena ya nada más me falta el otro de A500 ahí está esto se sigue calentando y pues así que ya voy a tratar de echarle rápido ya para que caigan esos 500 pesos nos vayamos al conteo de billetes y ya estuvo no quieren eh no quieren a ver por el lado derecho ahí está siguen cayendo uy dale falta nada eh está a nada de caer a ver ya está de verdad a nada dale dale ahí 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 no ya está nada de caer amigos a nada a nada a nada a ver si ahí se resbala su aldito saben que yo creo que me voy a ir al conteo y van a ver como en el transcurso de ah ya está que les dije amigos que les dije ya está el otro más bueno así pasó esta vez amigos así fue el juego yo sé que hay mejores maneras de jugar pero esta vez así tocó entonces pues deben también de saber que cuando uno juega tanto estas maquinitas pues le pasa de todo que más quisiera yo verdad que a la primera que a la primer tirada pues me cayeran todos los billetes que yo solo le invirtiera 100 pesos y ya ah ya me cayeron todos pero pues a veces pasa eso es el amontonadero y es a lo que uno se arriesga al jugar aquí y luego el calor no me ayuda que calor hace en la ciudad de México la verdad es que treinta y tantos grados pero bueno amigos ahí está otro juego más aquí es sin quejarse al contrario aquí es agradecer solo caben buenas vibras buenos comentarios dios y miren al final me traje todo esto la verdad es que si me quedé casi sin monedas a ver ahora si no va a haber monedas que sumarme a las que están adentro pero vean mil dos mil tres mil quinientos mil dos mil tres mil quinientos dos cuatro seis ocho diez cuatro mil quinientos dos cuatro seis siete ocho nueve diez cinco mil quinientos cinco mil seiscientos cinco mil setecientos cinco mil ochocientos cinco mil novecientos seis mil seis mil cien y vean las monedas que me acaba de dar son las únicas que me quedaron amigos así que ahí está otro video si te gustó dale like comparte suscríbete saludos y bye feliz día de las madres